¡Muy buenas chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mari Francis, soy maquilladora profesional y en este breve vídeo de hoy vengo a hablaros de Kiko Milano, ya que ha sacado una nueva colección fabulosa. Ayer estuve en la tienda de Kiko y la verdad es que me pareció una pasada. Os voy a enseñar por aquí algunas fotitos de algunos de los productos que tienen. Y a ver, yo en este vídeo he grabado, solamente os voy a enseñar en este vídeo, os voy a enseñar cuáles son los productos que me han gustado más, ya que ahí en tienda los probé todos. Pero en especial estos que voy a enseñar en el vídeo que grabé son los que más me gustaron porque me parecen que tienen muy buena calidad. Hay algunos que me los he comprado sin dudarlo, lo diré más adelante en el vídeo. Y otros que también quise comprármelo pero no estaba mi tono, cosa que no me extraña ya que me pareció un productazo, me pareció un producto súper bueno. Y eso, pues en este vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles son mis favoritos de esta nueva colección de Kiko Milano. Antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para estar atentas y atentos a todos los vídeos que vayas subiendo y que de esta manera pues no te pierdas ninguno. ¡Suscríbete al canal! Y sin duda tengo que decir que estos que grabé me parecieron increíbles. Hay otros también muy buenos. De hecho me faltaron estos dos de aquí. Los eyeliner me parecieron una pasada, una pasada. No llegué a grabarlos pero tienen muy buena duración. De hecho me he lavado las manos 500.000 veces y me he duchado. Y mira dónde siguen todavía. O sea, tienen una calidad buenísima, bestial. La duración es bestial. Y una pigmentación también muy buena. De hecho yo me he comprado uno de ellos que os lo voy a enseñar ahora mismo. Y es este de aquí, el tono 01. Me pareció precioso, pero precioso. Esto es una fantasía. Vamos, la pigmentación que tiene es una barbaridad. Aquí no se ve, pero vamos. Tiene un reflejo, o sea, es como un poquito... No sé, hace como unos reflejos, unos destellos entre morados, blancos, azules. Es que aquí en cámara y con los focos no se aprecia. Pero bueno, esto para dar toquecitos de luz en el lagrimal o hacer dibujos en el párpado. Esto es una pasada. Me pareció increíble este producto. Qué pena que no se aprecie en cámara, pero vamos, es precioso. También me quise coger el morado, pero como tengo varios más, no quise abusar mucho. Y me cogí este porque, vamos, me enamoré cuando lo vi. Y también me compré la paleta de sombras, que me pareció preciosa las dos. Pero la otra ya tenía muchísimos... O sea, ya tengo muchísimos tonos así parecidos. Y esta que me he comprado. Esta, ¿cuál es? El tono 01. Es la paleta 01. Bueno, esta a mí me encantó. O sea... Qué bonito, qué bonito. Qué preciosos que son todos los packaging de Kiko Milano. O sea, me parecen una pasada. Súper bonitos, elegantes. Qué bonita que es la marca de Kiko Milano, de verdad. O sea, yo es que no puedo entrar allí porque me lo llevaría todo. Es precioso. Es preciosa, muy bonita. Por aquí se abre. Y bueno, por dentro, pues... Podéis alucinar un poquito. Es muy bonita. Como siempre, no se aprecia en cámara. Pero es una preciosidad. O sea, pigmenta que da encanto. Es que, es que, vamos. Tiene unos tonos. Es que no se aprecia. Ay, qué pena, de verdad, que no se vea. Pero vamos, es... Vamos. Chulísima, chulísima. Tiene muchísimo juego las sombras que tienen. Y ahora de cara a otoño. Incluso ahora para verano, otoño. No sé, es que le veo que tiene mucho juego. Y no tengo sombras así de este tipo. Y pues me gusta. Quería tenerla. Quería tener una. Este fijador de aquí, que me he quedado a media. Estuve a punto de comprarlo. Lo que pasa que hace poquito me he comprado este de aquí. Que lo podéis ver por aquí. De L'Oreal. Que también me gusta muchísimo. Pero no me quise comprar el otro. Aunque son totalmente diferentes. Este es totalmente mate. Y este de Kiko me gustó muchísimo. Porque sella el maquillaje. Pero le da luminosidad a tu piel. O sea, se queda súper luminosa. Con un glow muy, muy, muy bonito. Pero vamos, que tengo claro que la próxima vez que vaya, me lo voy a comprar sin duda. Porque me lo probé en la mano con sombras, debajo. O sea, me lo probé en el brazo. Y la verdad es que sella muy bien. Y es que la piel la deja muy bonita, ¿eh? O sea, la deja con un glow. Con un glow. Con un glow súper bonito. Y ya os digo, la próxima vez que vaya, me lo voy a comprar sin duda. Y bueno, chicas y chicos, que no me enrollo más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya servido estos productos que os he enseñado. Para que vayáis más rápido a la hora de comprar. Y tengáis claro qué es lo que queréis y qué es lo que buscáis. Y nada, por supuesto, dadle me gusta a este vídeo si os ha gustado. Por supuesto, comentar cualquier cosa que queráis saber. Y suscribiros a mi canal de YouTube y activar la campanita para estar atentos y atentos a todos los vídeos que vayáis subiendo. Y que no os perdáis ninguno. Y nada, que nos vemos dentro de muy poquito en mi próximo vídeo. Chao. Chao.